Acabo de hablar con Sara y te tengo que contar algo. ¿Te acuerdas que José nos dijo que no podía venir a México porque todavía tenía clases en esas fechas? Me dijo Sara que el otro día que estaba hablando con él que en esas fechas iba a estar en la playa. Pau, estoy grabando. Ay, perdón. Perdón, estaba en el chisme. Pero bueno, antes de hablar de esto, quiero decirles que el patrocinador de este episodio es Italki y si quieren recibir sus 10 dólares de regalo pueden ver el link que les dejamos aquí abajo y luego les platico más. Pero vamos a preguntarle a la gente en la calle acerca del chisme. A ver qué nos cuentan. Vamos. ¿A ti te gusta el chisme? A mí me encanta el chisme. Me encanta, me fascina. Por eso vivo. Tal vez lo básico, yo creo, ¿no? Para sobrevivir. Obvio. A mí me encanta el chisme. Más o menos, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De qué chisme sea. No, para nada. No, no me gustan. ¿Por qué no te gustan? Pues no, siempre traen problemas. Mira, fíjate que a veces el chisme se puede convertir en una oportunidad para ayudar a los demás. Entonces, dependiendo de tu entorno. ¿De qué forma, por ejemplo? Pues qué tal si necesitan algo. ¿Qué tal si ese chisme que estaba latiendo por ahí dices, a lo mejor sí le pasó y por qué no mejor lo ayudamos? Sí. A veces. Cuando es constructivo. Para ver qué dice la gente sobre mí. ¿Qué piensan de mí? Los de personas famosas están muy entretenidos cuando los conoces. Pero de repente si no los conoces como que es mucho contexto, ¿no? Claro. Entonces, si el chisme de Piqué y Shakira todo el mundo los conocemos está muy divertido. Es algo que todos podemos platicar. Eso nos ha unido más como latinoamericanos que, no sé, cualquier día de la raza. Chismes que nos unen son los buenos. Sí, verdaderamente. De esos que terminan con un bueno, ¿quién somos para juzgar? ¿Pero quién es uno para juzgar? ¿Pero quién es uno para criticar? Sí, Paulina. Me encanta el chisme también. Pues saber qué es, bueno, la intriga sobre todo. Saber cómo se va desarrollando de todo a todo. Claro que sí. ¿A ti te gusta el chisme? Sí, no lo niego, sí me gusta. ¿Qué te gusta del chisme? Pues se pone bueno enterarse de todo. ¿Y a ti qué te gusta? Enterarse de la vida de los demás. ¿Tú crees que eres una persona chismosa? Sí. Y más los mexicanos y latinoamericanos. Somos bien chismosotos. No, más bien tengo la suerte de que lleguen a mí. Llegan a mí. Luego se me olvidan a mí y se rompe la cadena del chisme, ¿no? Espero que no. Espero que no. No, es que a veces uno se suelta por querer dar ideas, comete errores, ¿no? Yo soy una persona muy chismosa. Me considero una persona muy chismosa. ¿Y tú? Me gusta mantenerme informado. Curiosa diría yo, más que chismosa. Demasiado. De los amigos, para sí. Chismeas con los amigos de los amigos. Claro, que no están presentes, ¿verdad? Sí. Sí, sí soy una persona chismosa. Pero de mí trato que no pase, porque siempre se hace más grande y eso causa a veces problemas. Soy chismosa, pero me lo quedo para mí. Ya no pasa para nadie más. No tanto. Creo que es meterse en problemas. Escuchar chismes y andar contando. Bueno, pues sí, no. O sea, sí me gusta escuchar a los demás, pero pues no tanto del lado del chisme, sino pues también como entenderlos un poco, saber qué tienen o qué les pasa. O si ellos mismos te quieren contar, pues adelante. Estoy abierta a escuchar todo. Para los que no saben, Italki es una plataforma que te permite escoger maestros que son hablantes nativos para tener clases de conversación y así puedes elegir tu horario y lo que quieres aprender en esta clase de conversación. Y en el link que les dejamos abajo pueden obtener 10 dólares de crédito después de su primera clase. ¿Cuál sería un ejemplo de un chisme? ¿Así puedes decir uno real, sin nombres o uno inventado? Chisme. Este es mi carnal, ¿no? Ya tiene cerca de los 40, ¿no? Y sí, juntando estampitas con niños de 15. Y yo creo que lo hacen güey. Más bien, entonces... Es un buen chisme porque por afuera lo ves y es muy decente, ¿no? Y por dentro está ahí como dealer de estampitas. Es uno inventado, ¿no? Así de, ¿ya viste lo que le pasó a la vecina? Híjole, la cachó el esposo. ¿A poco? Sí, y salió por el otro cuarto a la otra persona y que se cae. Por ejemplo, los chismes en las oficinas. De cuando entras a trabajar a algún lugar y te empiezan a decir cosas sobre tus compañeros de trabajo y no sabes si son ciertos o no son ciertos. A mí mi ex me bloqueó y llevo como un mes bloqueado y me di cuenta el viernes pasado porque estábamos comiendo tacos y quería etiquetarlo en una historia y no me salía y no me salía. Y dije, oye Alejandro, ¿cómo te llamas? En Instagram, ¿por qué no me sales? Es que te bloqueé. Por ejemplo, hay un chismecito histórico en México. En aquella época cuando estaba de presidente Porfirio Díaz, tenía un cuñado que mucha gente decía que era abiertamente gay, pero obviamente sería un escándalo que en ese entonces su cuñado fuera gay. Pero todo el mundo lo sabía. Pues ahora sí que aquí en México todo se ve y hay veces que uno dice Ah, mira, esta persona es de un tal cártel y esos son chismes. Tal vez no sea así. ¿Y alguna vez han dicho un chisme acerca de ti que te haya molestado? Ah, sí, siempre. Igual. En el trabajo decían mucho como que me traje un mes con un chavo de mi trabajo, mal, pero le echaban mucha cizaña de mí. ¿Sabes? Que no te va a respetar y así yo. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que se me olvida. Fíjate que antes en mi trabajo yo era como que muy serio. Bueno, y aparte dicen que parezco medio serio. Hasta que me conocen, dicen, no, ese cuate es completamente diferente, pero es el chismecillo que me gané mucho tiempo. Pero conforme vas platicando con la gente pues ya se va quitándote ese paradigma. Dijeron que una vez yo había querido que una de mis amigas se besara con mis otras amigas y que le había insistido demasiado. Y yo ni siquiera había salido con esa chava. O sea, nunca. Y ella dijo que yo había ido a una fiesta con ella y que le había insistido en que se besara con mis amigas y demás. Terminé siendo la que obliga a todos a besar a mis amigas. Incluso aunque no salgan conmigo, creo. Pues en realidad fue algo que pude hablar con la persona. Pude platicarlo. Decirle que primero creo que es importante preguntar antes de asumir. Entonces eso disipó el chisme. Sí, sí me han hecho muchos chismes. A mí sí. Me han inventado de todo. Que si estaba casada, que si tenía hijos, que si... Cuando entré a trabajar, bueno, a uno de mis trabajos sí me decían es que ella está casada y tiene hijos. Y yo, pues preséntenmelos porque pues ni yo sabía. Ahora yo les voy a contar el chisme de que Tilson Thomas nos hizo un comentario en el episodio de videojuegos que dice Me gusta la voz de José específicamente. Los bolivianos son muy geniales. Si ustedes también quieren dejarnos un comentario, hoy podrían contarnos algún chisme. No importa si es verdad o no, nos va a divertir leerlos. Y dale me gusta al video, suscríbete al canal y no olvides formar parte de la comunidad de Easy Spanish. Adiós.